Marito, saca la pelota, Marito Rafiña Buena Que momento No ni si se meten, por favor Callate la jeta, jiker Bueno, que quieres tú, pinchicho, esta bolita Chetobolita 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 No, pero me voy a decirlo ya a nosotros Pero porque tienes que recorrer a los que son Chetobolita ¿Quién dijo que yo tenía la confianza contigo para tratarnos de esta manera? Eso le voy a hacer clip Chetobolita Hehehehehehe